Yo no pierdo oportunidad Cada vez que tengo la oportunidad De subir una enseñanza En mi canal de YouTube Lo voy a hacer Nosotros fuimos a Puerto Rico En agosto En unas vacaciones A Puerto Rico Que nos salieron de gratis ¿Por qué? Porque utilizamos la tarjeta de crédito Eso es otro video Que tengo en mi canal de YouTube Y si no lo has visto Mira te aconsejo que lo veas Pero Miren hasta aquí Esa es la nena de la casa ¿Qué te compraste en Puerto Rico? La cadena de oro La pulsera que machea Con la cadena de oro Y unas pantallas de diamante ¿En dónde? En una casa de empeño Las casas de empeño Trabajan exactamente Que rieste Cuando hay más mercancía Y menos compradores ¿Qué sucede? It goes down It goes down Pero cuando hay Más compradores Y menos mercancía ¿Qué sucede? It goes down Miren Las casas de empeño Las joyerías Utilizan muchas técnicas Para confundir a los compradores Yo te voy a enseñar Cuáles son esas técnicas Que ellos utilizan Y voy a darle un hint ¿Cuál es el número Que hay que multiplicar? 1.55 ¿Para qué? Para convertir Pennywise a gramos Si quieres aprender De la manera que Educación financiera Hispano Compramos oro Pues quédate ahí No te vayas Wow Ya estamos en vivo Saludos Saludos Educación financiera Hispano Estoy sumamente contento Porque tengo una enseñanza Para ustedes Cada vez que Uno de mis videos Se hace realidad Vengo Trayéndole A ustedes Una enseñanza Una enseñanza Que Yo he practicado Normalmente O siempre Debo decir Cada enseñanza Que yo Comparto con ustedes Es porque ya La he practicado Vamos a entrar Rápidamente Sin mucho preámbulo Miren Amigos Compañeros De educación financiera Hispano Esto que está aquí Es donde Uno puede buscar El valor De la onza Troy En oro Onza Troy La onza Troy Tiene un valor Hoy día Ahora mismo En la actualidad De 1400 dólares Con 94 dólares Y 40 centavos Miren Todo inversionista Cuando comienza A invertir ¿A qué me refiero? A comprarlo A vender Metales preciosos Siempre se sorprende Al descubrir Algo bien peculiar La medida Que se utiliza Para pesar Los metales preciosos Es una unidad De medida Bien diferente A la cotidiana Por lo general Los metales preciosos Siempre se pesan Utilizando El sistema De peso Troy En lugar De la forma Más familiar En que Medimos Otros productos Tales como El azúcar Y los granos ¿A qué me refiero? Miren Una onza Troy Es un poco Más pesada Que una onza normal Una onza regular Tiene un equivalente A 28.35 gramos Mientras que una onza Troy Tiene 31.1 gramos Quiero que Quiero que Se amemoricen Toda esa información Que acabo de compartir Con ustedes Porque la van a necesitar Miren Esta tabla Que estamos viendo aquí Es una 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 tabla Una gráfica Donde vemos Que hay un mes Tres meses Seis meses Un año Las personas se asustan Cuando ven Estas altas Y estas bajas Bajas Altas Bajas Y más bajas No se asuste con esto Rápidamente Usted lo que tiene que ir Es a la A la historia Del comportamiento Del activo O del metal precioso Que usted esté Analizando Miren Fíjense aquí En el 1993 Una onza De oro puro Tenía un valor De 328 dólares Vamos a irnos A la tablita A la famosa tablita Que hice Vamos a poner aquí 328 dólares Y vamos a ponerle aquí Una Un peso De 100 pennyweight Que equivale a 155 gramos Una cadena Para ese entonces De 100 pennyweight O 155 gramos Simplemente costaba 1498 Ahora en la actualidad El oro tiene un valor De Vamos a ponerle 1500 dólares Vamos a redondearlo 1500 dólares Y vamos a dejar El mismo peso 1500 dólares El valor De 6852 dólares No hay nada Más precioso Que invertir Para largo plazo Vamos a dejarlo aquí Volvimos hacia atrás Miren Esta Esta barra Que está aquí Yo hice un video En referencia A esta Fue mi última inversión Compré una onza De oro puro Si se fijan Tiene estampado El 99.99% Esa es la pureza De esta barra Básicamente Según la recogieron De la tierra Le hicieron forma Y la compactaron Hicieron esta Esta hermosa barra Esta barra De Australia Miren Si se va la parte De atrás En el S Esta tarjeta Se llama Un S Este S Dice el contenido Que es una onza Troy Como pueden ver Ahí En la lupa La pureza Es de 99.99% Tal y como Se mide la pureza En la joyería Como de 14 kilates 18 kilates 22 kilates 10 kilates Y etc ¿Verdad? El peso Como es una onza Troy Tiene 31.104 Para ser precisos Esto es en gramos ¿Ok? Quiero que vean esto Y quiero también Que observen Esto es para el que Tenga más dinero Wow Puedes comprar Todas estas onzas Que a cada una A 1500 dólares Y ustedes saben Cuánto sale Esta 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 pequeña Cajita de inversión Miren Ahora mismo En Atmex Están cogiendo Bitcoin Y Bitcoin Bitcoin Cash Bitcoin está Cogiendo más Más agarre Está siendo más Adoptado Por muchas Compañías Y eso lo que Está haciendo Es que el precio Continúe subiendo Voy a tomar Oportunidad En referencia A eso Si aún Usted no está Invirtiendo En el mercado De acciones Yo tengo Un enlace Directo Ese enlace Lo va a llevar A la compañía Corredora De activos Que yo utilizo Para invertir En metales preciosos En activos En En criptomonedas Y lo mejor De todo Es que usted No paga nada En Antes Cobraman Un Una Un fee De siete Dólares Cinco Dólares Y ya Eso ya No existe Ya Cada vez Hay menos Escusas Para invertir Porque ahora El Comprar y vender Activos Criptomonedas Activos De metales Preciosos Ahora Ahora es De gratis Ahora Las compañías No están Cobrando Por nada De eso Y eso Es un Gran Avance Miren Vamos a Entrar aquí A esta Joyería O mejor Dicho Es una Casa de Empeño Slash Joyería Como ellos Le llaman Y vamos A tomar Algunos Ejemplos Aquí Y vamos A utilizarlos En la tabla Que yo hice En excel Ya sabemos Que el oro Está en 1494 Con 10 centavos La onza Troy Aquí nos va A calcular Rápidamente Dependiendo La pureza En kilates ¿Verdad? 24 kilates Tiene un valor De 48 dólares .04 centavos Por gramo Y aquí ven El valor Del 22 kilates Este es El tipo De kilates Que Los grupos Étnicos Como Los chinos Y los Hindus Utilizan Como joyería Está el 18 kilates El 14 kilates Y el 10 kilates Yo No me gusta Comprar oro 10 kilates Yo compro De 14 Hasta 18 Nunca he comprado Una pieza De 22 Si compro 24 kilates Porque eso es Las monedas De oro Y las barras De oro Todas Básicamente Lo que representan El 24 kilates Porque las puseras La pureza Perdonen La pureza Si se fijan Es de 99.9 La pureza Esa es de 91.67 Para el de 22 75 Para el de 18 58 Para el de 14 El 41 Para el de 10 kilates Si se fijan Aquí pueden ver Algo Que con cuerda Hay un estampado En La mayoría De las veces O en En Cierto tipo De joyería Que los estampan Sin ponerle Los kilates Pero les ponen Estas numeraciones Básicamente Esto lo que quiere decir No es 16 Lo que quiere decir Es que es de 22 kilates El 750 Lo que quiere decir Es que es de 18 kilates El 585 Lo que quiere decir Es que es de 14 kilates Y así sucesivamente El 417 Es de 10 kilates Y básicamente Esto es una matemática Es básicamente De 7 Por 100 Que equivale Al porcentaje De pureza Lo multiplicas por 100 Y ahí te va a dar El por ciento Que es básicamente 41.67 Y ese es el estampado Que utilizan Aquí básicamente En esta En esta gráfica Este infográfico Le están formando Lo mismo Los kilates La pureza En oro Y la pureza Se refleja En cuanto Cuando lo mezclan Con otro tipo De metales Aquí pueden ver Que aquí está El de 10 10 kilates En oro 14 En la mezcla De los aloys El 14 Con una mezcla De aloys De 10 Si se fijan El 14 está más alto Pasa por encima Del aloys El 18 Es más alto Porque se va Se va aumentando La pureza Aquí está En 6 El aloys El de 22 Más oro Menos aloys El de 24 Completamente de oro Y nada de aloys Normalmente Las piezas Que son de 24 kilates O de oro puro Son bien Frágiles Por eso Usted ve en las películas A veces Cuando las personas Muerden el oro Por eso Solamente es aplicable Para las piezas Que son puras De oro Vamos a entrar A El ejemplo Que vamos a tomar Ya sabemos Que esta pieza Es de 10 kilates Y pesa 12.1 Entramos a la tablita De Excel Vamos a Identificamos La área De 10 kilates Vamos a entrar Al peso Yo convertí El peso Pennyweight A gramos Ok So El peso Pennyweight Esta aquí De 12.1 Mientras escribo Esto Les voy a informar De que Si usted va A una joyería Y la joyería No tiene No tiene Sus piezas De oros Con Como Con un sello En el cual Diga En los kilates Y el peso Ves aquí Que dice DW Eso lo que Significa Es Pennyweight Ok DW Equivale A Pennyweight Si dice GR Es gramos Esta pieza Es de 10 kilates Tiene un peso De 12.1 Pennyweight Y la están vendiendo En especial Miren Fíjense En 550 dólares Y la estaban vendiendo En 650 Pero ellos la tienen Ahora en 550 Vamos a la tablita Vamos aquí Le ponemos El 549 Ok Miren esto Observemos esto Rápidamente Ellos Están vendiendo El kilate El kilate A 29 dólares Con 27 Centavos Se supone Que ellos Estuviesen vendiendo El kilate A 20 dólares Con 2 centavos Esta pieza Tiene un valor De De acuerdo A los kilates Que tiene Y al precio De la onza Troy Que está aquí En 1494 Con 10 centavos Esta es la onza Completa ¿Verdad? So Lo más que yo pago Por esta pieza Basado en el precio Que Por el precio Por el valor Que tiene ¿Verdad? Es de 375 dólares Y ellos lo están Vendiendo en 549 dólares Si usted compra Esto Y se deja llevar Solamente por Impresión Y por el sentimiento Usted Está regalando Usted Está votando 173 dólares Si Se lo voy a 5 centavos 173 dólares Con 57 centavos Usted sabe Para todo Lo que da Ese dinero Ese dinero Con ese dinero Usted se puede Comprar Un décimo De una moneda De oro puro Un décimo De oro puro Puede comprarse Con esto Usted Tiene que hacer La matemática Y no Dejarse llevar Por impresionarse Por ver la pieza Vamos a tomar Otro ejemplo Antes que yo me emocione Porque yo me emociono Todo Todo el dinero Que yo puedo ahorrar Es más Para mi familia Si se fijan Aquí no tienen Ni el peso Esta pieza No pesa nada Y miren En cuanto lo están Vendiendo Miren Miren a lo que Me refiero Tienen los quilates Pero no tienen El precio ¿Por qué? Porque ellos saben Que esta pieza No pesa nada Pero va a llegar Alguien Ay yo quiero Un rosario Que sea de oro Y miren En cuanto lo están Vendiendo Ni me interesa Ni me interesa Ponerlo en la gráfica En la calculadora En la tablita De exceso Porque sé que Es un robo A mano armada Vamos a entrar Aquí esta es de 14 quilates Y pesa 6.8 Vamos a la tablita 14 quilates Borramos esto Para no confundirnos Es en Pennyway Vamos a entrar Aquí rapidito 6.8 6.8 La conversión A gramos Es de 10.54 Vamos de nuevo Aquí Lo están vendiendo En 430 dólares Y tenía un precio Regular De 570 dólares Vamos a ponerle Los 430 dólares Es de 14 quilates 14 quilates Si se fija aquí Lo puse en azul 14 quilates 430 dólares Miren para allá El valor Basado en el peso Que tienes De 295 dólares Con 38 centavos Que equivale A 28 dólares Por gramo 28 dólares Por gramo Y a cuanto Lo están vendiendo Ellos A 40 dólares Por gramo Miren eso Miren que hurto Y lo están vendiendo A 430 dólares Que equivale Que usted estaría Pagando 134 dólares Con 62 centavos Yo voy allí Y le digo Mira papá Lo que yo tengo Son 300 dólares ¿Lo quieres O lo dejas? ¿Lo quieres O me voy? Así sencillo Cuando ellos ven Que ustedes están Defendiendo Su dinero Su dado Ellos dicen No, esta persona Tiene conocimiento Y sabe cómo Comprar oro Y en las condiciones En las cuales Están las casas De empeño En Puerto Rico Ellos lo que quieren Es vender ¿Por qué? Porque hay más Vendedores Que compradores Esta es una Gran oportunidad Que no se puede Dejar pasar Para invertir En oro En joyería Si usted De los que le gusta La joyería Esta es la La oportunidad Más Más grande Y más buena Para tomar Ventaja En cuanto a eso Mientras todos Venden Uno que tiene Dinero guardado Y que tiene Sus finanzas En orden Porque de esto Se trata Este canal De que todos De que todos Ustedes tengan Sus finanzas En orden Y puedan Tomar ventaja De su De su De su Situación Porque ya Ustedes tuvieron Esa 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 Sabiduría Y esa cautela De no desperdiciar Su dinero Vamos a tomar Otro ejemplo Este es de 14 Y pesa 30.6 30.6 Equivale a 47 gramos Con 43 Y ellos Le tienen Un precio De cuánto De 2 mil dólares Vamos a ver Aquí Aquí nos vamos A curar 2 mil dólares Oh my god Wow Miren esto Ellos están Vendiendo El gramo A 42 dólares Con 17 centavos Que Basado en la Onza Troy El gramo De 14 Quilates Lo que vale Es 28 Dólares So si usted Compra esto En 2 mil dólares Usted está Votando 670 dólares Con 80 centavos Lo más que yo Le puedo ofrecer A estas personas Es 1,350 Y miren Esto que yo Le estoy hablando A ustedes Lo estoy Se los estoy Compartiendo Porque ya Nosotros Lo hicimos Nosotros Fuimos con Mi hija Y voy a Poner Un video Corto Para que Vean La cara De felicidad Que mi hija Tiene Cuando ella Compró Sus piezas De oro Ya compró Una cadenita Ya compró Una pulsera Y se compró Unas pantallas De diamantes Hermosísimas Utilizando Este método Lo estoy Compartiendo Con ustedes Si ustedes Desean Esta tabla Yo se la puedo Enviar Por correo Electrónico Mi correo Electrónico Está En la descripción Pero También lo puedo Decir ahora Educación Financiera Hispanos A Yahoo Dot Com Usted me Envía Un correo Me dice Luis Envíame La tablita Y yo se la envío Con mucho gusto Miren Este canal Nació Porque yo estaba Buscando Información En cuanto A temas Financieros En español Y no los hay Y si se fijan A veces yo Soy un poco Tartamudo Pero ni eso Me para Hay veces Que las palabras En inglés Se me Las palabras En español Se me confunden Y las tengo Que decir En inglés Pero mire De la misma Manera Usted puede Tomar ventaja Y se puede Beneficiar En aprender Algunas palabras En inglés Si no Si no Si no Las conoce Y si las conoce Y cometo algún error Pues mire Tenga paciencia Conmigo Porque estoy Aprendiendo Poco a poco Y quiero Seguir Mejorando Mi 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 Español Y también Las destrezas De comunicación Porque De esto se trata De aprender Los unos De los otros Y si usted Tiene algún tema Particular De que usted desea Que yo comparta Con ustedes O que busque Información En referencia A ese tema O pregunta Simplemente Lo que tiene que Drop Drop a comment Lo que tiene que tirar Es un mensaje En la sección De De este video Y con mucho gusto Vamos a aprender Todos juntos Porque de esto se trata Ya ustedes saben Lo que tienen que hacer Miren Compartan este video Me pueden buscar En Instagram Me pueden buscar En Facebook Y obviamente Lo que necesito Es que se suscriban A mi canal Para que la comunidad Hispana Continúe Creciendo Pero En Sabiduría Financiera A veces Me da un poco De Se lo tengo que decir De indignación Y me enojo Me enojo Porque hay veces Que pregunto Le pregunto A la comunidad Hispana De temas Sencillos De finanzas Y andan Algunas personas Perdidos Pero Yo me voy a encargar De que Todo aquel Que tenga La necesidad De aprender Cosas financieras Aquí estoy yo Y este es su canal No se olviden De suscribirse De comentar Y búsquenme En todas las Plataformas sociales Que para eso Estamos Para servirle Mi hermano Mis amigos Mi familia Compañeros Futuros millonarios Nos vemos en la próxima Y como siempre Les pido Que Dios te bendiga Aún más De lo que ya eres Voy a poner un videito Un poco de diversión Para que se rían Y disfrútenselo Nos vemos en el próximo Peace I'm proud of you I'm proud of you I'm proud of you I'm proud of you Can I swim best one? Yep Gracias por ver el video.